Muy buenos días, la mano en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es miércoles 28 de junio de 2023. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Hoy en la fiesta de San Ireneo de León. Que el Señor coloque en nuestro corazón los mismos sentimientos que había en el corazón de este santo varón y el mismo deseo de defender y amar la iglesia como él lo hizo. La primera lectura está tomada del libro de Génesis ya en el capítulo 15 versos 1 al 12 versos 17 al 18. En aquellos días el Señor dijo a Abraham en una visión, la siguiente palabra, no temas Abraham. Yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Y esa frase nada más te coloca en disposición de entregarle toda tu vida al Señor. Con un escudo defensor como el amor de Dios en nuestra vida no nos hace falta nada más. Y si la paga es abundante y se refiere a la paga de la vida eterna estamos más que bien servidos. Si le dice no temas es porque definitivamente Abraham estaría temiendo, dudando un poco, inseguro. Necesitaría algo más para poder continuar firmemente con la misión que Dios le estaba pidiendo. Entonces Abraham contestó, Señor, ¿qué me vas a dar si soy estéril? Y Eliezer de Damasco será el amo de mi casa. ¡Guau! Razones de sobra para sentirse confundido, dudando, temeroso y lo que tú quieras. O sea, no tengo hijos, que era una maldición para cualquier hombre. Que un criado, Eliezer, sea el que va a heredar toda mi fortuna porque no tengo un descendiente. O sea, me has elegido, me has amado, me has pedido, pero lo más importante de todo me lo has negado. Ante esa realidad, Abraham añadió, no me has dado hijos. Un criado de casa me heredará. Por eso el Señor le contesta. No te heredará ese. Si no, uno salido de tus entrañas será tu heredero. Luego lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas del cielo. Si puedes contarlas, y añadió, así será tu descendencia. Eso es una promesa de calibre. Las estrellas del cielo son básicamente incontables. Y Dios le está prometiendo a Abraham que su descendencia va a ser muy numerosa, muy numerosa. Que no se va a tratar de uno o dos hijos, sino de una descendencia numerosa. Dios está hablando de dos cosas. Tiene una descendencia biológica, hijos, hijos biológicos. Pero también tiene una descendencia espiritual, los hijos del espíritu, los hijos del pueblo santo, los hijos de la iglesia verdadera. De todo eso está hablándole Dios. Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió entonces el Señor. Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un cordero de tres años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra. Pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Esto es importante. Esta alianza, este pacto que se está haciendo, quizá el primer pacto real, lo demás fueron como signos, prodigios. Esto es un pacto real. Este pacto que se está haciendo tiene como fin último a ser de Dios el protagonista de este pacto y del resto de la historia de salvación. Fíjate lo que dice ahí literalmente. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Dios hacía y firmaba el pacto en persona con Abraham. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham entre estos términos. A tu descendiente le daré esta tierra desde el río de Egipto al gran río del Euclates. Todo esto ¿por qué sucede? Por una frase que a propósito no leímos. ¿Qué responde Dios a Abraham cuando Dios le dice así será tu descendencia? Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Ahí está la clave de todo. Abraham creyó al Señor, le creyó a Dios a sus promesas y a sus palabras. Promesas que en una forma humana de pensar no tenían fundamento. Un hombre viejo, una mujer estéril, ¿de dónde van a sacar hijos? Dios le creyó a Abraham. Abraham le creyó a Dios contra toda esperanza, creyó y esperó y por eso le fue refutado por justicia. Y por eso definitivamente encontró en Dios la salida a todos sus problemas porque al creerle se abandonó. Es común decir aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Qué le vas a pedir a Dios en esta primera lectura? Señor, enséñame a creer, a esperar en ti contra toda esperanza, a abandonarme a tu majestad, a dejarme guiar por tus promesas y por tu palabra, a cumplir en todo con tu santa voluntad para que la alianza, el pacto ciego se cumpla también conmigo y con mi familia, Señor, con la iglesia que tú fundaste sobre la cabeza de Pedro. Ante la duda, ante la amenaza, ante la acechanza de este mundo, enséñame a creer y a decirte todos los días, creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Ahí tenemos el Salmo 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente, nunca la va a abandonar, por ende tú debes convertir tu vida en una perenne alabanza al Rey, en una acción de gracias imparable. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, dan a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Y así continúa leyéndose todo ese Salmo que es realmente impresionante. Tenemos un Evangelio hoy que de verdad tenemos que leerlo con detenimiento, es muy breve y es del Evangelio según San Mateo capítulo 7, versos 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Un falso profeta es aquella persona que endulza el oído a los que tienen la autoridad, que le dicen lo que ellos quieren escuchar, que endulza el oído del pueblo para conquistarlo, convencerlo y dominarlo. Le dice lo que quieren escuchar, lo que les gusta. Un falso profeta es aquel que dice que no hay dos fuentes de revelación sino tres. Las dos fuentes de revelación son la palabra y la tradición, no hay más. El falso profeta añade una tercera fuente de revelación que es la opinión pública, lo que dice la gente, lo que la gente quiere, lo que la gente pide. El falso profeta quiere una iglesia moderna. El profeta de verdad quiere una iglesia fiel a Dios, fiel a Dios sobre todas las cosas. El falso profeta busca su propio interés, el interés de la mayoría. El profeta de verdad busca la salvación de las almas. Y así podemos hacer un montón de comparaciones entre un falso y un verdadero profeta. Cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7.15. No lo olvides nunca más en tu vida. Para que con la misma le pidas a Dios, conviérteme en un verdadero profeta. Que yo no me venda, Señor. Que yo no me canje. Que yo no me prostituya de ninguna manera con las ideologías y los falsos profetas y los falsos dioses. Que yo siga fiel a tu palabra, a tu enseñanza. Que sí pueda ponderar una cosa y la otra. Pueda interpretar mejor, según los signos de los tiempos, la palabra. Para que en esa interpretación todos salgamos ganando en santidad y en salvación. Y que podamos, todo lo que sea de inscriben, mentira, todo lo que sea de efecto de la enseñanza, podamos curarlo, sanarlo, corregirlo. Pero siempre desde la fidelidad a Dios, a su palabra y a la tradición, a la iglesia verdadera, al mandato de santidad y al precepto de poder rendirle culto a Dios toda nuestra vida en espíritu y en verdad. Mira lo que va a añadir el autor bíblico. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se cosechan uvas de la salsa o higos de los cargos? Así todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado da frutos buenos. El árbol que no da frutos buenos, se tala y se echa al fuego. Igual que el árbol que da frutos buenos, se poda para que dé mejores frutos. Tenemos que añadir ahí. Entonces pide al Señor, sé mi podador. Arranca en mí todo lo que es tuyo. Corta toda rama maliciosa en mi interior, en mi corazón, en mi historia, en mi vida, en mis pensamientos y mis palabras y en mis acciones. Pódanos, Señor, corta en mí lo que no sea tuyo para que pueda dar frutos abundantes fiel a ti y a tu iglesia, a tus mandatos y preceptos y al llamado a vivir en santidad. Es decir, que por sus frutos los conocerán, Señor. Que nosotros podamos dar frutos abundantes de santidad, de misericordia, de compasión, de piedad, de amor, de entrega, de esperanza y de sobre todo frutos de la capacidad de atraer las albas a Cristo. Llamarlos a tu presencia con nuestras palabras y atraerlos con nuestro testimonio de vida en el amor. Son lecturas muy impactantes. Tenemos que buscarlas con sincero corazón para poder seguir caminando en esta presencia dulce del amor de Dios y alcanzar todos los premios que contienen. Tú conoces la consigna, hermano. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete al canal de la Diosesis, Diosesis de Mayagüez y a este canal Tomás Galarza Figueroa. Deja tu comentario ahí, por favor, pero sobre todo tus intenciones para la misa. Es muy importante que ahora mismo te suscribas, ahora mismo toques la campanita y le des like para que recibas todas nuestras notificaciones y para que nos ayudes a evangelizar. Abre tu corazón al Redentor y desde lo alto recibe su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.